Nosotros somos pobres, sembramos, vendemos la hojita para mantener nuestro hogar y nuestros hijos educados. Estamos respondiendo básicamente con medidas militaristas, a medidas de interdicción y de represión. No son medidas de inclusión social, de participación. Vamos a retornar y vamos a ver su reacción de ellos. Antes no he visto qué estabas haciendo estas cosas, para que le grabes. Ahí está, ahí está. Estamos tomados contra nuestra voluntad. A un año después, desde la UNED declarando a Perú el mayor productor de cocaína, Vice News joined the anti-narcotics police force on the hunt for a clandestine hairstrip deep in the Huayaga Valley. The Huayaga Valley is an area so remote and thick with forest, it's largely inaccessible by coca, creating a perfect habitat for drug traffickers. Locales had tipped off the police after spotting a light aircraft crashing by the bank of a river. The commando's mission is to locate and destroy the runway from where the plane took off. This looks like a part of the tail of a light aircraft that crash-landed just on there. And the rest of the river took off the river? Yes, the river took off the river. It seems to be from Bolivia, it seems to be from Bolivia, which was coming to recoger a great treatment of drug traffickers. I was a soldier for the battle of a group of people here. I am so sorry, I am so sorry, There it is. Go away, Take it to the dark. Do you have any source of communication with the population of there? No, no. Do not you have security here? No. What do you do with this? We are on mountain, we kill our animals, malo. Cuando hemos llegado, ¿dónde estabas parado? Yo estaba, estaba, estoy cagando. Dime la verdad. Sí, es verdad, es verdad, sí, mentir por Dios, así es. Batería nueva, batería nueva, batería nueva. Lo que nos indica acá el poblador está diciendo que tenemos una población que en medio de la población está la pista y ellos son los que cuidan y lo rehabilitan la pista. Pueden estar brindando seguridad a la pista clandestina, por eso es lo que estamos esperando a los demás para entrar en grupo. Se pongan seguridad del otro camino. Están con lanzas, no van a hacer que nos sorprendan con sus lanzas. Subterreno es esto de ellos, pero la pista es clandestina. Por ley esto se va a inhabilitar, vamos a detonar y vamos a ver su reacción de ellos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Esto parece que se dañece la pista de lanzamiento, pero están usando esto para poner más explosivos dentro y simplemente para destruir el lugar todo. No es tan triste que la comunidad nativa no está contenta con esto. ¿Cómo se lo sabe? Otras promociones se venían a las calles y se acercaban de gente. En un año, ellos se quedaron y se caían. Como no lo saben. Otra tremenda que administran la pista, y la pista que era al cobrado la billeta del narcotráfico se ponía la bestemaría. de empujar a los traficantes de drogas de la Valle del Guayaga. Sin embargo, con grandes dañales a su tierra por un crimen que no eran complicados, los nativos también se quedaron corta. Destruir las airstripes de clandestine no es el único foco para estas fuerzas. Nosotros caminamos por la Valle del Guayaga con otra fuerza de trabajo, que implementan una gran esquema de agropecución que intenta reducir la agropecución de coca de la región. El problema del sembrío de coca no es solamente un problema de tráfico, es un complejo problema social. El Estado peruano no ha logrado consolidar su presencia en los valles cocaleros más lejanos. Entonces, poblaciones en las cuales solamente ven presencia del Estado cuando la policía llega a erradicar forzosamente los espacios cocaleros, sufren pues un gran rechazo. El tráfico de drogas siempre trae violencia. El hecho de que nosotros empleamos pues mayor cantidad de personal, un soporte logístico aéreo, nos da mayores niveles de seguridad, pero no quita el riesgo. No quita el riesgo que de repente esté cerca un grupo de seguridad de sicarios y comienza a disparar en la aeronave. Nos fuimos con los tráficos por un helicóptero a la localización remota donde tenían recibido un tip-off sobre un coca. en el campo. Hablamos con uno de los trabajadores de erradicación que nos ha quedado con nosotros mientras esperábamos que los otros trabajadores lleguen. ¿Y por qué es que tienen que usar este antibalas? Este es un trabajo de... probablemente alto riesgo. Este se utiliza para... Para prevención. Pero que los campesinos mismos les pueden disparar. Con un escupeto de 40 carregones. Sí, pero porque esto no... Fusil no aguanta. No, no. Esto pasa. Antes de que entre la erradicación, entra de vida a hablarles sobre la coca, que es algo ilegal. Ellos tienen conocimiento. Por eso hay un plan alternativo acá creo que que es productos alternativos, cacao, café. Y muchas veces ya no lo han cumplido. Pero que muchas veces se oponen. Para que sean erradicados todos. Hay grescas. No necesariamente tenemos que usar a veces lo que es gas lagrimobógeno. En 15 minutos, toda la coca es destruida. Ya está así nomás rapidito. Se acabó la plantación. ¿Y qué se hace con esto? Esto es de raíz, que no es firme. Vamos a secar esto. Estamos ahorrados, ya no tiene calor. ¿Ustedes fijaron alguna meta, digamos, para este año? Sí, 30,000 hectáreas de hoja de coca en este año. ¿Están llegando a la meta? Sí, estamos en 25 o 26 años. Los agricultores que vivieron esta planta vivieron justo al lado del sitio. Nosotros somos pobres, sembramos, vendemos la hojita para mantener nuestro hogar y nuestros hijos educarlos. Dicen que ya va a haber apoyo para dejar sembrar las cocas. Hasta el día de hoy, ¿qué apoyo? Nada, ningún apoyo para nosotros. Bueno, parte de eso casi resulta, pues sale a los dos años la coca. ¿Sale a los dos años? ¿Y la coca? La coquita sí nos da, dijo, a los tres meses, a los tres meses para mantener el hogar, pues. El narcotráfico se ha convertido en una fuente de supervivencia para todos los sectores sociales, excluidos del crecimiento económico neoliberal que el Perú ha gozado en la última década. Estamos respondiendo básicamente con medidas militaristas, a medidas de interdicción y de represión. no son medidas de inclusión social, de participación. La desaparición de la coca del Guayara tiene directa relación con el cambio de la dinámica de los mercados ilícitos. La coca se ha ido al Brahem. El Brahem es una región producida en el 54% de la coca de Perú. Esa extranjera, con el hecho de que es la única parte de Perú donde los remanentes de los extremistas brillantes están aún activas, significa que las partes del Brahem son una área no-go para las fuerzas de gobierno. y las fuerzas de Perú. Venturamos muy profundo en la valleta para ver dónde comenzará la línea de producción. Estaré pronto conocido a un hombre que es conocido localmente como el Diablo, que en español significa el diablo. Lo conocí hace cuatro años. Había que tener una coca maceration pit. Ahora tiene cuatro grandes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿No has visitado? A los años. Creo que ha crecido la operación. Sí, sí, sí. Ha crecido y nosotros ahora estamos avanzando ya. Estamos multiplicando el trabajo en distintos pozos de maceraciones. ¿Cuántas tiene ya? Ya tenemos ya cinco pozos de maceraciones. Y acá, para la elaboración, maceración de la coca. Con agua lo remojamos, lo ablandamos, después empezamos a echar esos contenidos, esas químicas que le corresponden. ¿Cuánto se vende un kilo de pasta? ¿Cuánto se vende un kilo de pasta? Sí. ¿El ladrillo, tipo ladrillo? Sí. A ver. ¿Y el kilo de cocaína? El doble, creo que está fuerte. Es más puro. ¿Eso es antinarcóticos? Antinarcóticos son ellos. ¿Y cuánto pasan? A veces diarios, a veces diarios, pero por el aire están vigilando. ¿Y cómo es que no te ven? Es que está cubierto de guante. ¿No te asustas cuando pasan? No. ¿Por qué? Ya tenemos ya, ya nosotros estamos ya bien preparados ya. No pueden disparar. ¿Y de qué manera es que los senderistas colaboran con la seguridad en este proceso? Es que ellos ayudan en el transporte también a cuidarte. Nos comunican, nunca hay que dejar la coca. Porque si nosotros vamos a estar desorganizados, tarde o temprano estos, los yanquis que van a venir, van a empezar a combatir el narcotráfico. Y en segundo lugar, van a empezar a erradicar la coca. Veinte años atrás. En esos tiempos se daba la política y era muy sucio. En cambio, ahora se han corregido. Y están haciendo muy bien. ¿Y no puede pasar el capi así sin adversar? No puedo pasar. Ahorita estoy viniendo a chandear acá y yo les encuentro. Ahorita estoy viniendo a chandear acá y ahorita yo les encuentro. El vecino de los otros maseración pits nearby, se escucharon el sonido que hicimos. Y aparentemente, no están contentos. No están contentos. Y por eso, Diablo, vieron a hablar con ellos. Se escucharon los señores de los maseración. Y por eso, Diablo, vieron a hablar con ellos. Y por eso, Diablo, vieron a hablar con ellos. ¿Cómo vas a venir? ¿Con qué autorización vas a venir tú acá? Quizás estará seguro de que solo empiecen. Tú tienes que ver. Tal vez no tienes hijos. No sé, pedir. No, te podemos solucionar. Ya no te comprendo. Estás grabando. Acá ahorita yo te puedo romper. Quéjate. Pero va a haber un día. Para ti también. Hay que ver a nuestros hijos. No sé, no sé. Están llamando y están llamando 50 personas para venir. Porque necesitan hacer cosas en su camino. Presumablemente, algunas personas armadas están llegando y nos enfrentan. Y estamos intentando salir de aquí así que podemos. Un maldito que había bloqueado la calle con un log. Y empezó a bajar las ventas de la carroza con las rocas pesadas. ¡Me quiero rentar! ¡Ya, caja! ¡Ya, caja! Ok, so, we've been we've been held against our will at the town nearby because apparently despite of all of el diablo's bragging he was not the owner of that maceration pit. So the real owner showed up and the whole town tried to lynch us. They tried to burn the car and they threatened to burn it with us inside. They actually put some fuel on the car. They broke to my camera. We're filming this with an iPhone. The next day, a sort of popular trial was carried out. After signing a paper stating we were never to set foot again in that town, we were finally released. Because of the potential conflict an eradication scheme might bring it has not yet been implemented in the Brahem. However, last year the government threatened to extend its policy there. before leaving the Brahem I drove by the Bellavista community one of the region's many farmer settlements that survives exclusively off the cultivation of coca. We're going to go to the current government in the entire campaign where he has promised us and in his plan of government is that he was not going to eradicate the coca in the Valle de Reapurima. What we are cultivating as campers is to be able to survive, to educate our children. As the Lord says here, many of our children are in universities. We are educating them and that, based on the coca, we support them. We support them. Because no one can be deceived, even more humble than one person, and then, without having given them anything to change, they can't eradicate them. Or, suddenly, they are considering all of us as terrorists. If the government took a drastic measure we also have to go to the extreme and suddenly, we are thinking about taking the city of Ayacucho pacifically. Because, in that way, we want to that the government dialogue netly with the farmers. We have to be very cautious to prevent the possibility that this luminous bellicist government the agenda to confront the central government in Lima. Fears of igniting a wider conflict recently made the government put their eradication plans on hold and, instead, began a crop substitution program in Debraheim. But, on its most recent statements, the government has warned that, if the current initiative was to fail, the troops would be sent into Debraheim to apply forceful eradication. If this were to happen, the consequences for this troubled region could be dire. or other preguntas or other Никита in Debraheim There is a